Todo pelota con Oscar Velo, con Juan Pablo Romero, con todo el equipo, a la 10, con Daniel Richard, con Diego Miranda, con el bicho de mano, estaremos en fuera de juego a la 1 de la tarde, fútbol por Carve, ataca Uruguay, esta es Carve Deportiva en el estadio, la pelota viene a la punta derecha, corre el cepillo, lo deja correr para Chagall, todo por la derecha, todo por acá, cerquita de nuestro puesto, arranca el cepillo, quebró, cambió de pierna, mandó el centro, cargó Maturro para mí, penal, penal, penal para Uruguay, penal para Uruguay, otra vez iba Maturro a buscar el golpe de cabeza, sobre el final, en la hora, cargó Maturro, cabeceando, le pusimos estatura, le tiramos la camiseta, nos faltó juego, sobre todo en el segundo tiempo, saltó Maturro, hace un par de minutos, rompió horizontal, otra vez Maturro, ahora cabeceaba, la mano muy arriba del marcador tunecino, y es penal, que va a tomar el cepillo. ¡Pero qué jugada se mandó créditos directos! Con tu tarjeta D, ahora podés retirar el total de tu disponible en la tarjeta y lo pagás como quieras, he disfrutado de este beneficio, es mucho más, sentiste bien Uruguayo, tenés tarjeta D. Le va a pegar el cepillo González a esa pelota, realmente creí que era el momento y el penal para Luciano, para que se le abriera el arco a nuestro atacante central, pero el cepillo agarró la responsabilidad, el árbitro español, viene y le habla algo al cepillo, va a hablar también con el arquero, con Arfawi, ya estamos en 46 y medio de este segundo tiempo, Más de 15.000 espectadores, la tardecita se viene comiendo Mendoza, empezó a despedirse el sol, cayéndose allá atrás de las hermosas y muy lindas imágenes, este paisaje maravilloso que deja Mendoza, le va a pegar el cepillo, va por el primer Uruguay, por asegurar el segundo lugar del grupo, le va a pegar el cepillo González, se mueve el arquero Arfawi, va a pitar el español, el cepillo, 1, 2, 3, 4, ¡GOL! ¡GOL! El uruguayo, el cepillo González, el gurí de Flor de Maroña, le pegó duro, seco y potente, el arquero se movió, y en el movimiento la penitencia, la pelota del cepillo, llevaba inexorable dirección al gol, para abrir definitivamente, y sentenciar el partido, ya en los descuentos, cuando cruzamos dos, de los nueve que adicionó el árbitro, nos costó muchísimo, el segundo tiempo, quizá, con un rendimiento inferior, a lo que esperamos, y siempre queremos ver, de la camiseta celeste, pero, siempre fue mal, que un túnez, que no quiso jugar, en esto el cepillo, cambió el penal por gol, le pegó duro, seco, la pelota entró, entró el medio, y el paro derecho, pasó a ganar Uruguay, certificando, el pasaporte, el pasaporte, el viaje, rumbe a Santiago del Estero, vamos a jugar los octavos de final, de la Copa del Mundo, Uruguay 1, tunecero, Golazo de Cololó, por porfiado, por insistente, por ir, aunque desorganizado, aunque con poco fútbol, aunque con pocos circuitos, aunque con cansancio, en el segundo tiempo, Uruguay fue, siempre fue, todo el partido fue, todo el partido buscó, tiró mil centros, que no terminaron en nada, este, terminó en la mano de un rival, perfectamente sancionado el penal, y perfectamente ejecutado, por el cepillo González, para poner un triunfo, ya en los descuentos, Uruguay fue mucho, resolvió muy mal, el penal, nos abre el partido.